Esta noche un hombre murió tras ser atropellado en la avenida Costanera, entre Colón y José Menéndez. Y a prisión preventiva fueron enviados los dos sujetos involucrados en la muerte de Luis Carrasco... ...en un hecho ocurrido del día El Padre, en la población archipiélago de Chiloé. Hoy fue inaugurado el faro Hito de Luz, entregará variedad y información en Punta Arenas. Hay un importante déficit de conductores para busco de locomoción colectiva en la región de Magallanes. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan, ITV, Noticias Central. Muchas buenas noches. En este, el Día de los Pueblos Originarios. Segundo año consecutivo que se celebra 21 de junio, el Día de los Pueblos Indígenas. Estamos iniciando las informaciones a través de ITV Patagonia. Muchas gracias por estar ahí. Se lo adelantamos en los titulares. A prisión preventiva fueron enviadas las dos personas, los dos hombres, involucrados a la muerte de Luis Carrasco en un hecho que ocurrió el día del padre. En una casa de la población archipiélago de Chiloé, se conocen algunos detalles. Empujaron a la víctima contra una puerta de vidrio. La ampliación de la detención de los imputados por el delito de homicidio ocurrido la noche del domingo 19 en el sector archipiélago de Chiloé entregó detalles del hecho. Una celebración esa noche se vio interrumpida cuando se enfrascaron en una discusión en que estos dos sujetos acabaron por empujar a la víctima a través de un ventanal. Quienes actuando en forma coordinada lo atacan con objetos cortantes, punzantes y contundentes, lo hacen retocer y chocar con el vírido local de barbería que mantenía en el lugar la víctima, donde cae, siendo observado por testigos como el imputado Lucas Mora Miguelón, que lo hace caer en el piso, lo reduce, le propina golpe de pie para luego un objeto corto, punzante, le da de puñaladas mientras permanecía en el suelo de la vivienda. El resultado de la agresión, la víctima quedó exagüe en el lugar con múltiples heridas, contundentes, heridas, todas que finalmente le ocasionaban la muerte por anemia aguda. Los acusados como autores del delito, identificados con los nombres de Mauricio Meneses Cayupi y Lucas Mora Millalonco, fueron puestos en prisión preventiva. La gravedad de la pena asignada al delito, pena de crimen, y el carácter del delito, por su propia naturaleza y el bien jurídico en este caso, no solo puesto en peligro, sino destruido la vida de un ser humano, para concluir que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, fundamentos por los cuales se acoge la petición del Ministerio Público decretando la prisión preventiva respecto de ambos imputados. El juez del Tribunal Garantía ordenó un plazo de 120 días de investigación. Se lo adelantamos a los titulares, esta noche un hombre murió al ser atropellado otro accidente en ese lugar, en la Costanera, esta vez entre Avenida Colón y José Menéndez. Vamos a pasar a informar con el periodista Bastián Palza Carrillo, para que entre en detalle acerca de esta muy mala noticia. Bastián, ¿qué pasó en definitiva? Buenas noches. Buenas noches, Patricio. Nos encontramos aquí en Avenida Costanera, entre las calles Cristóbal Colón y José Menéndez. Bueno, a eso de las 20 horas, una persona falleció tras ser atropellada por una van que se encontraba desplazándose por esta calle. Esta persona cruzó la calle por una vía no autorizada para cruzar y fue desplazada aproximadamente 7 metros. El conductor se encuentra detenido por carabineros. Pasemos a escuchar un poco las declaraciones de Carlos Sangüesa, el mayor de carabineros. Sí, efectivamente debemos lamentar una vez más en la ciudad de Punta Arenas un atropello con resultado trágico, un lamentable fallecimiento, un peatón que cruzó acá en el sector de Costanera. Y nosotros también hacemos un llamado porque justamente nosotros este fin de semana incrementamos los controles vehiculares. Se hicieron bastantes controles en diferentes puntos, sobre todo acá en Costanera, durante todo este fin de semana que puede ser considerado como largo. Ya se realizó trabajo con senda, pero así aún tenemos que lamentar este accidente. Sí, efectivamente, al parecer en primera instancia el peatón habría cruzado en un lugar no habilitado para el cruce. Ya está prácticamente al medio de la Costanera. Ya lo otro que se informa también o a simple vista, de acuerdo a lo informado por Samu, es que esta persona también habría estado en estado de herida. Ya eso también hace que se detone este lamentable accidente. Efectivamente, está el fiscal de turno acá, se constituyó también en el lugar y dispuso la siedad de carabineros quienes están en camino acá a investigar este accidente. ¿El conductor se encuentra detenido? Sí, el conductor se encuentra detenido. Está con nosotros los carabineros prestando declaraciones en este momento. Se va a practicar los exámenes de rigor y obviamente nos mantendremos a la espera de que termine el Ministerio Público con respecto a él. Bueno, y esos fueron los detalles que nos dio el mayor de carabineros, Carlos Sangüesa, sobre este terrible accidente. Recordar que la persona que cruzó esta calle y que fue atropellada, cruzó por un paso no habilitado para el cruce de peatones. Y la persona que era conductor del vehículo de esta van, se encuentra detenida por carabineros. La SIAT se encuentra en el lugar, en este momento, trabajando para determinar detalles de los hechos. Y hasta aquí que llega este despacho, Patricio, volvemos al estudio. Gracias, Bastián. Una muy mala noticia. Qué manera de perder vidas en Punta Arenas y en Magallanes en general con los accidentes, desgraciadamente. Esto ocurrió poco antes de las 20 horas en la costanera entre Colón y José Menéndez. Y ahí en la costanera, fíjate, se inauguró esta tarde, al lado de las letras, y aparece el nombre Punta Arenas, un tipo faro. Se conoce como hito de luz. Esto es en conmemoración de los 500 años del paso de Magallanes por el estrecho que hoy lleva su nombre y apellido. Va a entregar información de diferente índole. Con una presentación de danza en honor al pueblo Zegnam, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del hito de luz. Este faro que dispondrá en sus pantallas información a los transeúntes. ¿Y por qué de luz? Porque lo que buscamos es tener un faro que nos vinculara con el estrecho, con la luz, ¿no es cierto? Sobre todo en una ciudad como la nuestra que es tan invernal, tan oscura en invierno. Pero también con una pantalla que vamos a poder ver la temperatura, la velocidad del viento, noticias, en inglés y en español. De tal forma que no es para publicidad. Lo que estamos buscando es que sea un hito también, que dé información para las personas que viven acá y también para los turistas. Así que estamos muy contentos con este aporte de los privados, finalmente para nuestra ciudad. Y que refuerza el valor que tiene nuestro estrecho en Punta Arenas. La idea principal del hito justamente es no interferir, digamos, con la vista que se tiene desde la ciudad, digamos, al estrecho de Magallanes. Por eso el proyecto, digamos, se compone de placas horizontales y remata con la pantalla que finalmente va a entregarle, digamos, la información a la comuna. Este es un hito informativo, no solamente es algo decorativo, donde la gente podrá saber de la cartelera, cultural, de eventos que salgan en la ciudad, la temperatura y todo lo que esté ocurriendo día a día en nuestra ciudad de Punta Arenas. La obra contó con el apoyo y financiamiento de empresas de salmonicultura, la empresa Salfa y la empresa Gasco. Y en esta oportunidad que se cumplían los 500 años de la circunstancia de Magallanes, no nos podíamos restar a contribuir con un aporte tan bonito, tan significativo, tan bonito y tan visitado. Porque realmente este lugar pasó a ser el lugar más fotografiado por todos los turistas, por los visitantes de Magallanes. Esta estructura de 9 metros de alto y de acero inoxidable fue un proyecto que se empezó a desarrollar el 2019 y producto de la pandemia se tuvo que retrasar hasta ser inaugurado este año. Voy a pasar seguido por ahí para ver la luz. Hay un déficit importante de conductores de buses de locomoción colectiva en la ciudad de Punta Arenas y en general en nuestra región. Se haría prioridad, se dijo, a la contratación de especialmente, fíjate, conductoras. La ciudad de Punta Arenas y la región en general está sufriendo una carencia de conductores del transporte público, una situación que se acentuó con la llegada de la pandemia. Hoy por hoy es difícil encontrar conductores profesionales o personas que hayan estado trabajando previo a la pandemia en sistemas de transporte, ya sea público o interurbano, que se inserten en el mercado laboral porque entendemos que la pandemia ha incidido fuertemente en la conducta laboral de las personas, generó un cambio estructural en la cultura de trabajo. Hay muchas personas que han decidido emprender, hay muchas personas que emigraron a hacer otro tipo de actividades. El desafío es grande y obliga a generar un trabajo público-privado para captar a conductores profesionales y formar nuevos. Está colaborando con nosotros la Escuela de Conductores de Avanzur, que nos ha proporcionado información valiosa y la oportunidad de poder hacer ofertas laborales a las personas que están cursando cursos de conducción. Y el municipio, a través de la elección de tránsito, está disminuyendo los tiempos de obtención de licencia. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en una asociación público-privada para poder dotar de conductores al sistema de transporte de la ciudad. Un rubro que es bastante masculinizado es la conducción de micros. Esto significa una oportunidad para cubrir esos espacios con empleo femenino. Nos ha dado muy buen resultado tener mujeres trabajando al interior de la empresa, en las distintas unidades de la empresa, pero en particular en la conducción. Las mujeres tienen algo particular, especial, que hace que el servicio sea un servicio de excelencia. Y en ese sentido, nosotros queremos potenciar el rol de la mujer. El rubro del transporte público, el transporte general, es un rubro súper masculinizado. La participación de la mujer en este rubro es muy baja. Y lo que nosotros queremos, obviamente, es ampliar estas posibilidades. El plan se centra en crear las condiciones para facilitar la habilitación de conductores en una ciudad que depende del transporte a diario. Y después, muy disputada estuvo la elección de la nueva directiva del Consejo Asesor Regional Campesino. Elegieron cinco personas que estarán cuatro años en el cargo. Lo que estábamos esperando. Tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez.cl Ahora podrás encontrar más de 3,000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de cinco días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAFSA comprando en Sánchez y Sánchez.cl. Recuerda, Sánchez y Sánchez.cl. Somos magallánicos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Para días cálidos, cuenta con características típicas de un neumático de invierno, compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumático San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo, con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana, o cuando sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso, con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra, lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Nuevo Mall Chino, Grand Hong Kong. Todo lo que estaba lejos, ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos. Ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas. Todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl El viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de Punta Arenas. Porque desde hoy, Espacio Urbano está cambiando para atraer eso que busca. Entretención, tienda, experiencias y mucho más. No te pierdas todas las actividades, sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses. Te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frey Montalva, 91110. Espacio Urbano Pionero, el mall de los vecinos. Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional. Proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de zona franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo, te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank. Personalización de informes y funciones. Capacitación continua. Actualizaciones. Soporte inmediato. Respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en zona franca. Como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. Representantes de 15 organizaciones participaron en la elección de la nueva directiva del Consejo Asesor Regional Campesino. Reñidas tuvo la elección de la nueva directiva del Consejo Asesor Regional Campesino, CAR. En la oportunidad, participaron 15 organizaciones de todas las provincias de Magallanes. Los cinco dirigentes estarán cuatro años en el cargo. Había muchas situaciones con respecto a la pandemia, estallido social y muchas cosas que se utilizaban como caballito de batalla para seguir deteniendo cosas. Pero me parece que ahora empieza a rodar todo de nuevo. Y nuestra esperanza y fe están puestas en tener prontamente el mercado local para ventas. Lo que no va a estar solamente supeditado a Punta Arenas, sino va a estar abierto también para el resto de las comunas de la región. Y el convenio de programación, sí, de todas maneras, todo lo que sean recursos para la agricultura, bienvenido serán. Este ejercicio democrático insta a seguir engrandeciendo el sector en la zona. Se eligen a los representantes de los agricultores y a través de ellos se canalizan todas las inquietudes, las faltas, los programas. Podemos llegar a las bases a través de ellos y es una instancia de participación ciudadana que justamente es muy importante en el sentido de poder, junto a ellos, delimitar nuestros programas. Entre las tareas del CAR está realizar un seguimiento de los proyectos en ejecución en el ámbito del programa operativo anual del área. Y lo hemos dicho antes ya, por venir, celebró su centésimo y vejésimo octavo aniversario. Saludamos a los amigos fueguinos y a las amigas también. Bueno, pero al margen de eso y por esa razón, la delegada regional presidencial, Luz Bermúdez Sandoval, llegó hasta la capital de Tierra del Fuego para participar en una importante reunión. La encabezó. Ahí estuvieron presentes la delegada de la provincia de Tierra del Fuego, el alcalde de Porvenir, el Consejo Municipal. Sorteando las jugadas climáticas que impidieron emprender viaje desde el terminal de Tres Puentes a la hora prevista, la delegada presidencial se trasladó hasta la comuna de Porvenir en Tierra del Fuego, donde encabezó la reunión de gabinete en pleno, contando con la participación de la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, el alcalde de Porvenir y su consejo, que coincide con el aniversario 128 de la capital fueguina. Nos parece una instancia importantísima de poder estar acá en Porvenir en el día de su aniversario, escuchando al alcalde, a los concejales, con el gabinete completo, mostrando nuestra total disposición a trabajar en conjunto, no solo de esta delegación, sino de cada uno de los ministerios de nuestra región. Y tuvimos una jornada bastante importante, donde pudimos analizar prácticamente por carteras, los temas que urgen y otros que son necesidades y otros que son proyectos que se pueden desarrollar en conjunto, tanto con las enemigas como con el gobierno regional. En este aspecto también participaron los concejales de la comuna, así que hay una realidad bastante clara de lo que se puede avanzar. Y también se pudieron agendar algunas reuniones que ya después, en forma bilateral, se van a poder desarrollar e ir abordando con mayor profundidad los temas que nos interesan. Aniversario 128 de la comuna de Porvenir con un consejo municipal. Estamos todos muy contentos y contentas de poder recibir al gabinete regional en pleno, en Tierra del Fuego y Lina, en la comuna de Porvenir, para poder celebrar de la mejor manera estos 128 años de construcción de un mejor porvenir para todos y todas. Y esta participación de todo el gabinete también permitió la participación activa, tanto del alcalde como del consejo municipal en pleno, donde pudieron plantear todas sus diversas inquietudes, impresiones y sueños para un mañana mejor. La instancia se realizó en el histórico Cinema Porvenir, el tercer cine más antiguo de Chile. Hermosa obra arquitectónica, patrimonio cultural, que por iniciativa del nieto de su fundador, Antonio Radonich, fue rescatada para la comunidad fueguina y para todos y todas quienes pueden tener el privilegio de conocerlo. Se está desarrollando en la zona franca una feria de emprendedores. Ha tenido muchos visitantes. Ahí hay productos como de artesanía, gastronomía y tecnología, entre otros. Estará aviado al público, inclusive hasta el próximo viernes. Una muy variada oferta de productos artesanales es lo que se puede encontrar en la Feria de Emprendedores del Módulo Central de Zona Austral. Productos que todos los días llaman la atención de turistas, muchas veces ofrecidos por sus mismos productores. Somos una tienda de regalos y pensado también en la gente del campo. Tenemos diferentes productos de cuero, billeteras, tenemos llaveros. Nuestros fuertes son los cuchillos y los esparrilleros. También los mates, mates imperiales, torpedos, son todos mates uruguayos. También tenemos pinchas gauchas como ponchos, boinas, bombachas. Pero está siempre enfocado en hacer regalos. Por lo mismo entregamos todo listo para entrega. Esta sanidad en corte láser que hemos desarrollado entre mi marido y yo ya hace algunos años y que ha tenido muy buena aceptación. Trabajamos bastante con el tema del turismo y ofrecemos diversos artículos con diversas materialidades, madera, acrílico, todo basado en nuestra ideología, en nuestro tema regional. Trabajamos netamente en amigurumis, que es la tienda Yomo Store, y trabajamos en tallados en vidrio. Todo lo que hacemos es hecho a mano por nosotras mismas. Este fin de semana tuvimos la suerte del Día del Papá, tuvimos hartos regalitos que pudimos ofrecer al papá. Y acá también tenemos muchas cosas para los niños, como son los amigurumis, que son tejidos para ellos, donde tienen sus personajes preferidos. Parte de esta feria tendrá un receso desde el día viernes 24 de junio, volviendo el próximo mes con un nuevo stock de productos. Y el alcalde de la comuna de Cabo de Orno, Patricio Fernández Alarcón, se refirió a la importancia que tendrá para ese territorio el Centro Subantártico. Momento vital será para el desarrollo social, científico, investigativo y turístico. El Centro Subantártico de Cabo de Hornos se encuentra terminado y ya se encuentra desarrollando una mesa de trabajo en que las universidades del país tomarán presencia. Y hemos podido consolidar ya una mesa de trabajo para recoger lo que requiere la comunidad en materia de salud, en materia de educación, en materia de turismo, en materia de cultura. Y para eso la semana ya recién pasada sostuvimos las primeras reuniones para poder entablar cómo vamos a trabajar dentro del Centro Subantártico y cuáles van a ser los planes de colaboración. Y como te he señalado, lo más importante hoy día es poder mejorar la calidad de la educación en Puerto Williams, la salud, en conjunto con el trabajo que debe ser desarrollar el CHIC para Puerto Williams. Una oportunidad para la comunidad de Puerto Williams que según el municipio permitirá un mayor desarrollo social, la ciencia y el turismo. No solamente es ciencia, en un principio sí es ciencia y eso siempre hay que valorarlo porque William vive del turismo de intereses especiales. Y hoy día la ciencia cobra mucha gran relevancia, pero el Centro Subantártico a veces no se ha mirado o se mira solamente como la ciencia antártica o subantártica, pero tiene un valor agregado que es el mejoramiento de la educación, el mejoramiento de la calidad de vida culturalmente, en materia turística se puede abordar diversos temas de trabajo comunitario con todos los entes de la comunidad. Este centro científico, ubicado en un lugar privilegiado de Puerto Williams, inició sus obras el año 2018 con una robusta inversión de más de 10.000 millones de pesos. Y después, seis meses de atención ha cumplido ya el Centro de Alta Resultividad de Dr. Juan Damiánovich en el sector sur de la ciudad. Ya les contaremos cuántas atenciones ha entregado en estos seis meses. Este invierno te invitamos a comprar desde la comodidad de tu hogar en www.sanchezysanchez.cl Disfruta de nuestro gran catálogo con más de 4.000 productos en 16 categorías diferentes. Paga online y recibelo en tu casa en cinco días. Revisa nuestros descuentos exclusivos en las mejores marcas como Canon, Tolstet, Aigua, Habit y mucho más. No pases frío este invierno y encuentra muebles, tecnología, computación, textil hogar, electrodomésticos, herramientas, alimentos. Todo lo que te gusta, ahora lo encuentras también en www.sanchezysanchez.cl ¡Somos magallánicos! ¡Gracias! 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 Centro Audiológico de la Patagonia Brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Gasco Magallanes, te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Ahora que pasas más tiempo en casa, revisa que los ductos de evacuación de gases estén en buen estado y correctamente instalados. Cualquier intervención solo debe hacerla un instalador autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles C. Porque en Magallanes, yo me cuido. Gasco Magallanes, calor natural. Óptica y Centro Visual UV Optic. Desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos una amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad, junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Hoy contamos con un escáner para ojos, el cual nos permite ofrecer cristales con inteligencia biométrica para obtener anteojos construidos para garantizar que disfrutes de la visión más nítida posible. Visítenos en nuestras redes sociales. V-Optic, tu óptica de confianza. 7.000. 8.000 a la región. Prometida. Más de 22.000 atenciones. Sí, tal cual, 22 mil atenciones ha entregado el Centro de Alta Resolutividad. Doctor Juan Damiánovich, en el sector sur de Punta Arenas, fue inaugurado hace seis meses. Directivos del sector de salud magallanes visitaron el Servicio de Salud de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad, Sar Damiánovich, emplazado en el sector sur de Punta Arenas, dispositivo que, a seis meses de su puesta en marcha, ha brindado más de 22 mil atenciones a su comunidad. Como Servicio de Salud estamos súper satisfechos del trabajo que estamos haciendo junto a la Corporación Municipal con el Sar Damiánovich, primer establecimiento de alta resolutividad que tenemos en la región, en la comuna de Punta Arenas. La verdad que es una unidad que viene a fortalecer la red prehospitalaria de la atención primaria, a descongestionar también la urgencia del hospital clínico. Es fundamentalmente invitar a la comunidad que se acerque a los servicios de urgencia cuando sea realmente necesario. Hoy día, saturar los servicios de urgencia puede quitar el espacio para que un niño, un adulto mayor, en situación de gravedad, pueda ser atendido de manera eficiente y con mayor rapidez. Gracias a la priorización en extensión horaria impulsada por el Servicio de Salud, atiende de lunes a viernes de 15 a 8 horas, mientras que sábados, domingos y festivos lo hace las 24 horas del día. Estaba sacando la cuenta, seis meses, 180 días, 22 mil, 122 atenciones al día como promedio. Los habitantes de la comuna de Río Verde participaron en un campeonato de truco organizado por la municipalidad. También hubo asado al palo. Con la excelente participación de vecinos y vecinas de la comuna de Río Verde, se desarrolló el primer campeonato de truco organizado por la municipalidad. La verdad es que estamos bastante contentos porque por fin pudimos realizar este campeonato de truco, que por cierto es una actividad muy esperada por los vecinos y vecinas de Río Verde. Hace mucho tiempo que nos están pidiendo este tipo de instancias, así que hoy día comenzamos con la primera y espero también que sea de mucho a una instancia también, no solamente para compartir, sino también para mostrar las destrezas que tiene el juego de truco. Quiero agradecer hoy día a los vecinos de la isla Riesco, a los vecinos de Continente y por sobre todo también a los funcionarios municipales que también han hecho esto realidad. Hoy día nos hemos reunido en torno a la mesa, pero también a estas cartas para poder tener este juego tan tradicional de la Patagonia. Así que muy contentos, nos acompañó el día, bueno, ahora está nevando, pero también muy agradecidos también de esta oportunidad. Los participantes pusieron a prueba sus habilidades y destrezas. Está buenísimo porque la gente se entretenga acá un poco y pasa el tiempo. ¿Cómo lo pasó hoy día? Bien, bien. Cuéntanos un poquito cómo fue la actividad. Estuvo buena, el asado estuvo riquísimo. Así que ahora vamos al truco, así que ahí vamos a la segunda parte. Uno viene a extraerse, ya ve más, se contacta con más personas, tener otros diálogos y eso, porque allá en la estancia uno solo ahí no conversa con nadie. La pura radio y teléfono. ¿Cómo lo pasó hoy día? Pues ya bien, pues viejo acá. Pues bien, ojalá que siempre se hagan hartas actividades, que uno participe y ande en esto acá. Agradecer a la Municipalidad de Río Verde por esta actividad que es propia de Magallanes y súper bonito que toda la gente venga a compartir. Un agradecimiento a la alcaldesa, a toda la gente que hizo posible este evento y ojalá que en un futuro cercano se vuelva a repetir. En la oportunidad, los asistentes pudieron disfrutar de un tradicional asado al palo. A ver, sí, es momento oportuno para recordarles, como siempre, que a partir de las 10 de la noche nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Y el Ministerio de Agricultura, a través de la Secretaría Regional respectiva y el FUCOA, que significa Fundación de Comunicaciones y Cultura del Agro, están invitando a participar a personas de cualquier edad y de cualquier sector de la región de Magallanes en un concurso literario Historia de Nuestra Tierra. Hay premios, ¿ah? La versión número 30 del concurso nacional Historia de Nuestra Tierra está invitando a los magallánicos de todos los sectores y edades a la creatividad con sus experiencias en el mundo rural. Distintos niños, jóvenes y adultos también, porque hay distintas categorías a las cuales ellos pueden presentarse a través de un dibujo, fotografía, cuentos y poemas. Y esto en el fondo busca relevar lo que es el trabajo en cada rincón del país, que es una identidad propia de cada región y de cada comuna. El año pasado tuvimos ganadores que se van a premiar durante este año, que fueron dos de Laguna Blanca y ocho de Punta Arenas. Entonces también es el llamado de poder incentivar a las otras comunas a dejar escrito su historia. Los premios para los mayores de 15 años serán montos de dinero y para los menores serán notebook y tablets, con posibilidad de inscribir a su escuela. Lo más importante también es que se va a entregar un premio para escuelas. Este premio consiste en que la mayor cantidad de alumnos, profesores y apoderados puedan participar a través de la escuela. Para eso se tienen que registrar, aparte del tema de todos los datos personales, y tienen que registrar a la escuela. Y mediante esto se va a evaluar cuáles escuelas fueron las que mayor cantidad de trabajo presentaron. Los productos artísticos ganadores se reunirán en un libro al finalizar el concurso. Todas las bases se encuentran en www.historiasdenuestratierra.cl Lo que estábamos esperando. Tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez.cl Ahora podrás encontrar más de 3,000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de 5 días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAPSA comprando en sánchezysanchez.cl Recuerda, sánchezysanchez.cl Somos magallánicos. San Jorge, líder en servicio automotriz y en venta de neumáticos para el automovilista magallánico. Te espera con las mejores marcas y tecnología de punta en su moderno centro. En neumáticos prefiera Nancan. La mejor relación precio-calidad con diseños agresivos y rendimiento a toda prueba. Ven a San Jorge y elige tus neumáticos. Bulnes, número 01350, esquina José González. O también encuéntranos en Zona Franca. Música 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 Hoy fue inaugurado lo que se conoce como Hito de Luz, un tipo faro en la costanera, ahí al lado de las letras con el nombre de la ciudad, Punta Arenas. Esto en conmemoración de los 500 años del paso de Fernando de Magallanes por el estrecho que hoy lleva su nombre y apellido. Se entregará allí información de diferentes índoles sobre la ciudad. La estructura tiene 9 metros de alto, es de acero inoxidable, fue un proyecto que comenzó a realizarse el año 2019, pero producto de la pandemia se atrasó. Esta obra contó con el apoyo y financiamiento de empresas salmoneras de Salfa y de Nazco. Así es que voy a aprovechar de conocer dos refranes muy antiguos, pero no por ello poco vigentes. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV, Noticias Central. Zona Austral. ¡Gracias!